Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Prepara agua de magnesio la bebida que va a bendecir tu vida. ¿Cómo preparar agua de magnesio para controlar la ansiedad, el peso corporal y prevenir el cáncer? La ansiedad es hoy en día, uno de los padecimientos psicológicos que más afectan a las personas. Mucho se debe al estilo de vida agitado que llevamos hoy en día, además de una mala alimentación, es por ello que en esta ocasión te daremos a conocer la receta para que puedas preparar agua de magnesio, con el cual podrás controlar la ansiedad. Pero eso no es todo, al momento de consumirla también te ayuda al peso corporal. Así que descubre cómo es que puedes prepararla y cómo tomarla para que sea muy efectiva. Agua de magnesio para controlar la ansiedad y peso corporal, esta poderosa bebida para quitar la ansiedad y bajar de peso, es muy fácil de preparar, tan solo deberás de seguir las siguientes pautas. Ingredientes, una cucharada de magnesio, un vaso de agua, medio limón, una cucharadita de miel de abejas o dos gotas de stevia, un cubo de hielo. Procedimiento, mezcla el magnesio con el agua, y revuelve muy bien hasta que el magnesio se disuelva por completo. Agrega el limón a la preparación, más la miel y el cubo de hielo. Toma este preparado, unas cuantas veces por semana. Beneficios del agua de magnesio. Limón, poderoso anticancerígeno, antifúngico y antibacterial natural, que contribuirá de manera maravillosa al momento de limpiar tu organismo de todas las toxinas y desechos acumulados. Además, el limón es capaz de tranquilizar al organismo, mientras eleva sus niveles de energía. Este ingrediente es muy utilizado al momento de tratar resfriados, dolores de cabeza, gripes, entre otros padecimientos. Miel, gracias a su alto contenido en flavonoides, la miel es capaz de eliminar todas las toxinas del organismo, actuando así como un poderoso antibacterial y antifúngico natural. La miel es muy utilizada en los tratamientos para la pérdida de peso, además de ser también muy efectiva para combatir el insomnio, reducir los niveles de ansiedad, tratar la gripe, los resfriados, y otra gran serie de enfermedades y padecimientos. Magnesio. ¿Sabías que el magnesio es el segundo elemento más abundante en la composición de las células humanas? Este poderoso ingrediente es capaz de activar hasta 300 enzimas dentro del organismo. El magnesio también es de suma importancia al momento de controlar el metabolismo y los impulsos de nuestro sistema nervioso. Se trata de uno de los macrominerales esenciales del organismo, cada persona necesita consumir a diario al menos 100 gramos de magnesio, para que su organismo funcione de manera adecuada. Estos tres ingredientes, son la base de esta poderosa bebida para quitar la ansiedad y bajar de peso, hoy en día, se estima que más del 80% de la población mundial sufre de deficiencia de magnesio. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos Amigos